Bienvenidos a la nueva temporada de Clash Royale, en este vídeo vamos a estar probando la nueva mosquetera evolucionada que ha salido hoy. Ya he comprado mi pase por aquí, voy a reclamar mi mosquetera y recuerden que si van a comprar el pase, código tumbado en la tienda. Ah no, que no tengo, perdón. Vamos a probarla ya de ya, no la he probado todavía porque quiero probarla por primera vez con vosotros. Y me alegra esta evolución porque han vuelto mazos clásicos como este ciclado de globo que va a ser el primero que vamos a probar. Primera partida, a ver qué tan buena está la mosquetera evolucionada. Y man, no, ahí me pico un oído, bro. Vale, ciclamos, ciclado rápido. Qué guapa la melodía del oeste, no, vale, no pasa nada. Comenzamos manqueando, propio señor tumbado. La melodía del oeste la he escuchado, ¿no? Oye, está chulo, eh, me gusta, me encanta la temática salvaje oeste, tío, soy fan, soy fan. A ver, vamos a comenzar con mosquetera desde atrás y vamos ciclando. Creo que el rival va a tener una especie de montapuercos terremotos, si no me equivoco, ciclado rápido. Ahí está, viene con su lanzafuegos. Como se acaba de gastar los duendes, le voy a tirar el miner. Vamos a ciclar esto para defender a ese montapuercos. Me cargo la lanzafuegos y mi mosquetera que comienza a golpear, vale. Yo quiero tirar la mosquetera evolucionada de tal forma que quiero ver cómo francotirotea a una lanzafuegos, por ejemplo, que me tire el rival desde atrás. A ver, golem de hielo. Oye, me encanta la melodía que tiene esta temporada Clash Royale, eh. Está chula, tú, está muy chula. Ya os digo, soy muy fanático de las cosas estas del oeste. Por ejemplo, me encanta el Red Dea Redemption 2. Que a ver si nos lo pasamos algún día en stream, por cierto. Vale, vamos a tratar de defender aquí con la mosquetera. Como veis, no hemos podido ciclarla tan tan rápido que digamos. Porque es cada dos ciclos, pero se facilita un poco al tener ciclado rápido. Vale, tienes que defenderme esa mosquetera, supongo que con duendes. Y no te voy a atacar todavía, voy a esperar un poco, tío. Porque quiero probar la mosquetera. Tampoco va a ser la gran cosa, yo creo, esta evolución. Pero, por ejemplo, si el tipo ahora me tira desde atrás una lanzafuegos. Mira, lanzafuegos evolucionada, mirad. ¡Dios! Se le ha cargado un tiro, qué guapo. Me encanta, es brutal, en verdad, eh. Para cosas así es muy, muy, muy brutal. Voy a tratar de protegerla. Vamos a hacer aquí el miner, predica a los duendes. ¡Ah, que tiene SBK, amigo! Bueno, curioso. Curioso también cómo te golpea ese globo. Y parece ser que en esta partida no vamos a poder volver a ver a la mosquetera, eh. A ver, golet de hielo. Hacemos por aquí esto. Perfecto, mucho cuidado en esta defensa. A ver, bolita de nieve. Voy a tratar de ciclar otra mosquetera. ¿Quién te dice a ti que no, tío? ¡Ah, dale! Bien, ok, ok, ok. Espérate, mosquetera. Da tiempo, tío. Y si le dejo que me tumbe torre. Le voy a dejar que me tumbe torre, chavales. Quiero probar otra vez la mosquetera. Me hace ilusión. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Te imaginas que ahora voy y pierdo? Espero que no, la verdad. Espero que no, queridos míos. A ver. Vale, ya tenemos la mosquetera evolucionada. Hombre, es que no me podía ir de esta partida sin probarla otra vez. A ver, ¿qué haces? Tírame lanzafuegos. Mira, tío. Es que me... No, es brutal eso. Vale, no le da solo si está en línea. Es importante... Bueno, ahí estaba un poco inclinado, ¿eh? Pero es importante saber eso también. Vale, aquí podemos... ¡Qué locura! Se han cargado a los dos duendes. ¡Qué barbaridad, chavales! A ver, bola de nieve. El globo que va a pegar sí o sí. Y no me va a dar tiempo a ciclar otra, creo. Pero, bueno. Torre bomber. Vale, la bomba se carga esa lanzafuegos. Tiré mal la torre bomber. No pasa nada. Seguimos ciclándole el globo. Debería presionarle más rápido, la verdad. Pero, bueno, ya lo tenemos aquí en teoría. Dividimos bien en la esquina. Separamos bien el globito. Vamos con bola de nieve aquí. Muy buena esa bola de nieve. A ver si nos sirve de algo. No sé yo si nos sirve del todo, ¿eh? ¡Pega! ¡Pega, globo! ¡Pego el globo! ¡Cae la bomba! ¡Muere la mosquetera! ¿Y yo qué te hago esa mosquetera ahí? Muere la lanzafuegos, perdón. Y, Gigi's, ganamos la primera partida. Primeras impresiones. Bastante chula la mosquetera. Pero, como os digo, creo que tampoco va a ser la gran cosa. Te va a servir nada más que tres disparos para matar alguna que otra cosa así que te tire detrás de la torre el rival. Y ahora vamos con el siguiente mazo más asqueroso aún con Gigante Cementerio. ¡Pah! Ya estamos en Liga 2. Ok. Inicio de temporada. De momento esto, pues, no va a ser tan difícil hasta que nos subamos un poco más. Pero bueno, más que nada lo que queremos es ver lo que hace esta señorita. Mira, de hecho, vamos a empezar agresivamente tirando mosquetera. Bien, una bola de nieve porque no quiero que me la dañes. Vale, procede a dañármela con bola de fuego. Ok. Bastante agresivo el tipo. No creo que te traiga cuenta empezar así la partida. Pero bueno, allá tú. A ver. Vale, nos cargamos ahí un poquito el Tesla. Y eso no va a pegar. Pero tenemos el mini P.E.K.K.A. ¡Qué bien posicionado! Va a hacer que no pegue ni un golpe el montaporcos. Debería haber tirado Gigante, tal vez. Sí, yo creo que sí. Pero bueno, seguimos aquí con guardias. Lo que quiero es ciclar mosqueteras como un loco. Vale. Y... Me activo torre. Nah, no me voy a activar torre. Voy a dejar que pegue. Bueno. Está bien. A ver, tenemos bola de nieve y... Y bats. Uh, se gasta bola de fuego. Curioso. Oye. Si me acaba de ocurrir una idea. Un ataque de Gigante Cementerio con una mosquetera que le dé a lo que tira el rival detrás de torre. Voy a estar good eso, ¿no? A no ser que me tire algo primero para el Gigante, claro. Vale, a ver. Gigante es de atrás. Veamos. Mosquetera al Tesla. Oye, esa es buena, ¿eh? No la había pensado. Mosquetera al maldito Tesla, hermano. Vale. Creo que la clave... Va a ser... Vale, no. De hecho... ¿Puedo tirar? Vale, sí. Quiero tirársela al Tesla. Uy, al principito también me vale, ¿eh? Vale. No hace falta tirarla tan lejos. Me lo cargo ahí. Flecha, sala, lanzafuegos. Me cargo al Tesla con el mini P.E.K.K.A. La mosquetera que hasta la siguiente evolución pues no va a tener más balas de francotiradora. Y esto básicamente es lo que hace. A ver, no es la gran cosa, pero sí que te ayuda a cargarte alguna y otra carta. Y mira su sonido. Suena potente. Está muy guapo como suena, tío. Voy a aprovechar que tengo los Batch Evo y le voy a atacar tanto con Gigante como con Batch Evo. Voy a preparar ahora mis flechas con cuidado de no activarle Torre. Y esto debería ser un buen ataque, ¿no? Debería ser bueno también este mini P.E.K.K.A. Los Batch van a conectar bastante y le hacemos ahí la bolita de nieve. Vale, mini P.E.K.K.A. Haz algo, haz algo por tu vida. Mini P.E.K.K.A. Pégale a Torre. ¡Oh! Guardias para defender. Tiramos Mosquetera aquí para esa lanzafuegos. Cuidado con el monta que va a pegar bastante. Perfecto, me parece. Tiramos los Batch y vamos a meter ahí el cementerio. Venga, va. Se gasta bola de fuego. Tiramos los Larris. Eso creo que va a ser Torre. Y va a ser GG Wallplay. GG. Sí, gracias a la flecha. No hacía ni falta. Pero GG... Espera, 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 espera. Hombre, predica una lanzafuegos o no la tiras. No la tiras. Vale, pues ganamos la segunda partida. Y ojito con el mazo que vamos a jugar ahora. Mazo que conoce todo el mundo. Un clásico de toda la vida en Claro. Y al mazo que se echa de menos en el meta. Montapuercos. Ya te están queriendo un poquito más. Te mejoran la mosquetera. Evolucionan. Vale, recogemos esto y le damos. Siguiente partida. A ver qué tal va con 2.6. Yo creo que vamos a ver bastante la mosquetera esta temporada. ¡Cade, bro! No será el youtuber, bro. Será fan a lo mejor. A ver. Golem de hielo. Vale, perfecto. Golem de hielo. Vamos con mosquetera. Para ese principito. Me parece correcto. A ver. Vamos a tratar de ciclarla lo más rápido posible, tío. A lo mejor jugándolas con algún campeón viene mejor para ciclar más rápido aún. Pero es que no hay ningún mazo así con campeón mosquetera ciclado rápido que se me ocurra ahora mismo, tío. Si se os ocurre algo, dejármelo en los comentarios. A ver. Voy a irme al ataque full agresivo aquí. Más que nada, la mosquetera francotiradora en el 2.6 va a ser buena por si tiene estructuras, ¿vale? Básicamente. Voy a ciclar mi mosquetera ya. Ese monta va a pegar. Una y dos. ¡Qué buena! Y empezamos con mosquetera. Cuidado. A ver. Cañón preparado en mano por si acaso para la defensa. Ciclamos también los Larrys. Bien. Me voy a ir al ataque de nuevo. Creo que incluso le desdicle el Tesla. Vamos a ver si tiene ya el Tesla, amigo mío. Mi pana. Vamos a hacer un tronco en 3, 2, 1. Tienes que hacer Larrys. Nah, sale el predícalo en Larrys. Pero, pero, pero... Oye, lo bueno que la mosquetera va a matar princesas también. Está guay, ¿eh? Vale, obviamente no voy a gastar. No, 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 brother. No, bro. Cárgatela. Vale, está bien. A ver, esperamos. Vamos a esperar, vamos a esperar. Si yo le hago un ataque de... No, es que tiene el Tesla Evo o no. No. No tiene el Tesla Evo ahora mismo, creo. Creo, 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 creo. Vale. Yo creo que lo mejor que puedo hacer para emplearla en esta partida... ¡No! Vaya, eso no es lo mejor que puedo hacer, la verdad. Eso es lo peor que puedes hacer con una mosquetera evolucionada. Encima parece que pierde sus 3 golpes. ¡Ah! Que si no gastas tus 3 golpes y se hace... ¡Ostras! No sabía eso. O sea, si tú la tiras en el rango normal dentro de una mosquetera, si consigue alcanzar ese rango, parece que ya no tiene las balas de francotiradora. Oye, pues me alegro de haberla fallado para descubrir eso, ¿eh? Es importante tener eso en cuenta, la verdad. A ver, ¿no nos va a dar tiempo a ciclar otra? Oh, sí, 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 sí me da tiempo. Es que el 2.6 es una maldita locura lo rápido que cicla, la verdad. A ver, bola de fuego. Nos ha tumbado torre el rival, pero calma. Calma, cálmese, señor. Calma, cálmese, señorito. Vamos a hacer así, vamos a hacer así. Y a ver, ¿dónde le podemos tirar la mosquetera? No te rindas, hermano. A ver, ¿tiene efecto francotirador a la torre de coronas? Tampoco tiene efecto, vale. O sea, que solo le dispara con el efecto francotirador a tropas. Y hace algo más de daño. No sé si eran 100 de daño o 200 más. Creo que 100 juraría. Algo más de 100. Vale, vamos a repetir otra partida con 2.6. Que la verdad me he quedado con ganas de probarlo un poco más. Y creo que va a ser el mejor mazo con la mosquetera evolucionada. O uno de los mejores. No sé, a ver qué pinta la temporada. Igual y no se usa tanto la mosquillebo, bro. Porque la verdad que no lo veo tan roto, ¿eh? Igual renta más usar otras evoluciones. No sé yo qué tanto se usará. Pero bueno, ojalá se use mucho y cambie el meta, tío. A ver, ciclamos mosqueteras. No vamos a ser tontos. Vamos a aprovecharla. Bien. Mosquetera desde atrás. Bien. De momento, ¿qué nota le daría a la mosquetera? Pues a ver. Yo de momento le daría un 7. Aprobado notable. Porque me gusta. Lo que hace es algo nuevo. Una nueva dinámica. Pero la realidad es que no la veo rota, tío. A ver. Vamos a hacer cañón. Y vamos a hacer golem de hielo. Perfecto. Podemos hacer ahora un espíritu. Protegiendo a ese cañón un poquito. Madre mía. Uy, menos mal que no saltó ese MK, ¿eh? Igualmente tenemos problemas, Houston. Tenemos un problema bien grande. Cañón. Vale, amigos. Pues la partida se está complicando un poco. Pero ahora tiene que llegar la magia de la mosquetera. Ahora es cuando llega su magia. Y remontamos. Vale. La pienso remontar. A ver. Golem de hielo desde atrás. Bueno, primero vamos a recargar. Quiero recordaros. Bueno, recordaros. No he dicho nada, pero es algo lógico. Y que se sabe que esta noche estaré en directo a la hora de siempre. 12 de la noche, 12 y media hora española. Probando la mosquetera evolucionada más a fondo, ¿vale? Por si queréis echarle un ojito. Si no la tenéis o tenéis curiosidad de verla un poco más. Pues ahí estaremos. Y hoy también haré algo de variedad. No sé exactamente el qué. Pero haremos cositas en el día de hoy, amigos. A ver. Debí a ir al ataque, tío, con montapuercos. Sí, ¿por qué no? Montapuercos. Tesla, tío. No me... Uy. Ah, le empuje igual, claro. Cuidado porque ahora hay que defender y me he mamado mucho en ese ataque, bros. Me he mamado bastante. Vale. Vamos a tener que... No, 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 no. Vale. Me gusta. Me gusta. Me encanta. Me gustas mucho. Vale. Mosquetera, tío. ¿Qué vas a hacer en esta ocasión, querida? ¿Puedes hacer algo bueno por tu vida? ¿Puedes hacer algo bueno? Tiene el MK, tío, el Tesla. Es que, claro, si me tira MK, la cosa está complicada, tío. A ver, ¿cómo le desciclamos? Me va a atacar, tío. Mira. La vamos a usar desde atrás. Tijo, francotiradora. Me va a tirar una... Uh, le da S, vale. Le quita el escudo. Está bien, tío. En cuanto sale, apunta rápido a la tropa que sale. Está guay eso. A ver, te voy a atacar por aquí. Vale, te voy a hacer aquí. No me vas a matar a la mosquetera Evo. No pasa nada. Ya viene siendo una mosquetera evolucionada. O sea, una mosquetera normal. Así que al rival no debería preocuparle mucho. Vale, esto aquí, esto aquí. Perfecto. Hacemos ahora un espíritu para el monta. Y ya casi que vamos a tener la mosquetera Evo, tío. No quiero acumularte por la misma línea mosquetera y monta porque tienes MK, tío. A ver, bro. Oh, los Larrys. Los Larrys. Como no... Vale, tiene zap el tipo, tío. Eso es lo malo que tiene zap. ¿Cómo le desciclamos, bro? A ver, si atacamos aquí, se come el bait, bro. Tírame el MK. Lo vas a tirar 100%. ¿Vale? Ah, no lo... Ojo. Vale, tronco. Y mira. Lo que... No, lo podría haber tirado mucho más. Oye, pero está bien, ¿eh? Va a presionar al puente. Está muy bien y ahora con el MK nos vamos a activar torre en 3, 2, 1. Me cago en mi... Ah... No han visto eso, ¿vale? No lo han visto, gente. No lo han visto. Están un poco ciegos y no han visto lo que acaba de pasar, ¿vale? Bien, el MK ha evolucionado. Está difícil llegar a torre. No sé yo qué voy a hacer en esta partida. Es que entre el MK y la torre Tesla, tío. A ver, colen de hielo acá. Vale, vamos a seguir. A ver, a ver qué podemos hacer. Dividimos esto. Vamos a hacer esto. Voy a hacer esto por acá. Vale, vale, vale. El MK, el MK, el MK, el MK. El MK. ¡Ojo! Vale, vale, vale. Me gusta. No... Bro, 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 bro. Bro, 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 bro. ¡Mosquetera! Mosquetera... No te creo, hermano. Hermano. Hermano, 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 hermano. Dime que no tiene SMK. Dime que tiene... No, no sé. ¡No, tío! Tienes que tener el MK. ¡Pega! ¡Pegó! Eh, bola. Bola. Esto. Esto. Aquí colarle un monte. Aquí colarle un monte y bola. Colarle un monte y bola. Colarle un monte y bola. ¡No! Tiene Tesla, tío. Hubiese sido una remontada épica, pero soy bien. ¡No! Pierdo en Liga 3. Acabo perdiendo y la bosquetera es una mierda. ¡Un saludo! Pero me sigue gustando por el pelito que le tapa el ojo y tal. Está mona. Mira, mira la imagen de carga. Ahí parece más vieja. Ahí no me gusta tanto. Aquí dentro del juego parece más joven, tío. Mejor. Ahí parece una vieja de 47, colega. Voy a jugar el último mazo del día de hoy. ¡Sí! Tengo que sacarle a Ballesta. Ahí está. Vamos a ver qué tal, amigos. Sí. La verdad que, no sé, tiene una mirada agresiva y de vieja. Ahí, jeje. Pero, bueno, está chula la skin, el diseño. Ya fuera bromas. A ver, espíritu de fuego. ¡Por qué buena partida, crack! Vamos con Laris. Venga, va. Y vamos con un recolector táctico ahí, querido mío. Bien. Tesla táctico para defender un espíritu. Y el rival que tiene Ballesta. Tenemos un Mirror. Vamos a probar la mosquetera contra la Ballesta. En cuanto me tire una Ballesta y tenga mosquetera, Evo, el rival se va a cagar, chaval. Vamos ciclando la mosquetera. Ahí está. Perfecto. Me gusta. Insana. Y seguimos ciclando recolectores también. Creo que va a tener bola de fuego el rival. Mira, le voy a tirar ya otro recolector. Le voy a sacar una ventaja tremenda. Y todavía no le da para Ballesta. Y si le da... ¡Puete! Mejor para mí porque tengo el otro recolector. Y ese me da una gotita, ¿vale? Yo ahora si empezase con mosquetera desde atrás y le atacase con Ballesta, le molestaría demasiado a mi rival. Pero es que quiero defenderle una Ballesta con mosquetera, Evo, tío. Quiero ver cómo lo siente el tipo. A ver, le voy a atacar igual. No creo que le haga torre de momento. Vale, me tira eso. ¡Tira algo! Tira algo, hermano. De verdad, no voy a tirar nada más. No la voy a proteger. Vale. El rival parece un poquito... No, un poco empanado, la verdad, tío. No me gusta. Hubiese gustado un tío... ¡Ostras! Me cago en mí. ¡Bro, bro, 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 bro! ¡Bro, vale! No, no vale. No, 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 no vale. No vale. No me jodas, tío. Por confiado. Por criticar a mi rival. ¡Oh! Tienes sueño. Te vas a cagar, imbécil. Te vas a cagar, imbécil. Resetea. Bien. Vale. Tiene... Bro, bro, esto se pone serio, ¿eh, bro? Esto se pone muy serio, bro. A ver. Es que si tiro a la mosquetera detrás, me tira cuete. Oye, ¿me renta, en verdad? ¿Me renta o no me renta? A ver. Vale. Cuete a torre. ¿Qué haces, imbécil? ¿Qué haces, imbécil? Vale. Te vas a cagar, bro. Te vas a cagar. Tira algo lejos. Vale. Mira, 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 mira. Qué buena está aquí. Mira, 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 mira. ¡Pum! ¡A casa! ¡A casa! ¡Bien! Ok. Quiero defenderle... Sigo diciendo que quiero defenderle una ballesta, bro. Ostras, que solo tengo tronco. Cuidado. Me tiene que tirar cuete a torre. No. Y conecta. Vale. Voy a dejar. Quiero defenderle una ballesta. Vale. Troncos. Tírame cuete. Yo necesito defenderle a este hombre una ballesta con la mosquetera Evo. Y lo voy a hacer. Me da igual. Y lo voy a hacer, bro. Gira tronco. Ah, tornado. Vale, vale, vale. 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 Esa mosquetera que vuelve. Voy a hacer caballero acá. Ah. Bro. Pero es que el tipo está muy empanado, ¿eh? Vale. Ahora, ahora. Quiero que me ataques. Quiero que me ataques. Quiero defender una ballesta con mosquetera evolucionada. Vamos. Tira la crack. Tira la crack. No. Bueno. Me vale. Me vale. Me vale. Dale ahí. Esa es. Uno. Dos. Tres. Más tronco. Me la cargo entera. Es una locura el daño que le hace. Vale. Me tira el cuete, pero me voy al ataque con ballesta. Y GG es igual play, amigo. Otra mosquetera. No creo que me dé tiempo a ciclar otra evolucionada. Nah. Si hubiese querido, ya me lo hubiese crujido, ¿eh? Pero estoy probando la mosquita. A ver. Esto por aquí. Está bien. Protegemos. Tiramos espíritu también. Vale. Tenemos otra mosquetera. Ojo que con suerte lo logramos, ¿eh? A ver. Mosquetera. Y vamos a tirar caballero para protegerla y que le moleste bastante. Perfecto. Te voy a tirar un recolector acá. No en el otro lado porque me tirarías cuete. Predícalo, Larrys. Ay. Un poco tarde. Vale. Tenemos la mosquetera. A ver qué hace. Es que la está cagando vasto el tío, ¿eh? La está cagando muy vasto. A ver si me tira ballesta. Vale. Ballesta allí. Pues toma, chaval. Pumba. 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 Te gastas el cuete. Y procedo a ganarte la partida, amigo. ¿Qué haces? Ahora sí que la voy a proteger muy, pero que muy bien. Y como veis, la mosquetera no es que sea la gran cosa del mundo, pero hace cositas. Al menos para cargarte alguna carta lejana. Está bastante guay, tío. Ahí está. Acumulamos 200 mosqueteras. El tipo que se resiste. Ojo que la partida está igualada, ¿eh? Ojo que la partida está igualada. Vamos a atacar de nuevo. Le vamos a tirar de nuevo. Una mosquetera evolucionada para cargarnos a ese mago. Ahí está. Me cargo al mago. Pumba. Pumba. El caballero también le mete bien duro. Cuidado con el cuete. Ostras, que la pierdo, tío. No, no, no. Mosquetera aquí. No la voy a perder. No la voy a perder. Sí, ballesta que conecta. Y acabo ganando. Viva la mosquetera. Revolucionado. ¡Un saludo! ¡Me encanta su corte de pelo! GG's, amigos. Así es la mosquetera Evo. Vale. Pues por aquí vamos a dejar el vídeo. Ya lo hemos probado un poquito. Esta noche la seguiremos probando en directo. Tanto en YouTube como en la plataforma morada. Por si os queréis pasar a recoger... ¡Se está fumando un petardo! Leñador fumador. ¿Qué? Oye, está guapísima. ¿Por qué salen tres? Ah, porque son forasteros del oeste. Está guapísima la temática de esta temporada del oeste. Me encanta, ¿eh? Como os digo, soy fan del oeste. ¿Quién quiere una batalla? Bien, nos liamos a tiros. Vale, pues amigos. Eso. Muchas gracias a todos por ver este vídeo. Gracias por el apoyo. Se agradece tu like. No olvides suscribirte para no perderte nada. Y nos vemos en la próxima. ¡Chao, chao! ¡Un saludo! ¡Adiós!